Gordia, Magdalena, ¿cómo vas? No me parece justo, porque vinimos para irnos a pasar hasta el carro, cuando de las 4 de la mañana me coger algo, para que uno se encuentre con esto no me parece justo. A mí no me parece justo. Ahorita salió el señor que me iba a tener media hora. Mira dónde va la media hora. ¿Desde qué hora están acá? ¿Están protestando acá ellos? No, 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 no. ¡Papá, no, estamos aquí! Nosotros venimos a llevar Y venía para control. ¿Y usted ya solicitó con todo el caso y no la han querido atender? Las enfermeras no permiten que abran, ahí hay dos, tres, cuatro enfermeras que están en compro de esta tienda virtual, me parece que es una falta de respeto porque el niño lleva programando su cita dos de tres meses para que ahora salgan de que no van a abrir. Aquí hay gente que ha madrugado, ha prestado dinero para poder asistir y tener una vida digna cuando ellos no se han dignado, no han tenido la ética profesional que se debe tener como enfermero y como doctor. Ellos deben de tener en cuenta como doctores que primero está la salud del usuario, de los pacientes, de niños prematuros, porque de señores tercera edad y más que todo niños prematuros que acaban de nacer. Por aquí hay una muchacha que tiene una cirugía de hace trece días, o sea, no me parece justo de que ella venga a su cita post quirúrgica para que la tengan aquí sin saber si la van a atender o no. Se tuvo que ir porque tenía mucho dolor. Mira, imagínate, se tuvo que ir, ahora me imagino que se va de urgencia. Esa es la una de las cita de los padres de la Cucase para las cita y aquí también hay niños prematuros. Ojalá no sepan que los niños, mi lindos. Ojalá no sepan. Ojalá no sepan que los niños. Hay niños recién nacidos. ¡Felicidades!